ten cuidado si bebes agua embotellada los científicos descubrieron que cada litro de la agua embotellada contiene hasta un cuarto de millón de piezas pequeñas de plástico si escuchaste bien microplástico e incluso nanoplástico están ahí ocultos de tu vista bueno señores esta república dominicana es la que se ufana de tener los 10 millones de visitantes y ese tipo de cosas y es verdad está muy bien que entre unos 7 millones aproximadamente de turistas y 3 millones de excursionistas que vienen en los cruceros que no necesariamente se quedan a pernoctar en república dominicana si hay mucho consumo de bienes intercambio comercial importante pero también como somos una isla de mucha o media isla como quieras verlo de muchos atractivos turísticos también nos podemos volver en una media isla de basura y de plástico que de hecho lo somos y ese es un pasivo importante que no se trabaja adecuadamente y no se trabaja adecuadamente señores de tal manera que dos ciudadanos checos que nos acompañan hoy nos van a hablar de un gran trabajo que están haciendo en los desechos que van encontrando en nuestra en nuestras playas y nada vamos a recibir los son misha y shirka bienvenidos a la quinta pata bienvenidos a la república dominicana muchas gracias cuéntenos cómo surge esta idea y desde cuándo tienen esto en la cabeza si todo empezó en barcelona cuando vivíamos en barcelona durante el cove estábamos cerrados y pensamos que vamos a hacer nos encanta viajar visitamos muchos países y nos gusta y pensamos que vamos a hacer algo no algún como proyecto contenido como viajeros algo así pero no queríamos ser como viajeros normal queríamos añadir algo extra que va a ayudar también en los países y como nos gusta mucho la playa y visitamos la playa había siempre basura y nosotros no podemos relajarnos si hay basura en este lugar entonces siempre teníamos que limpiarlo antes pero si la limpiamos hasta que con este espigón donde hay como rocas para que rompese olas en la playa había un montón de basura escondida exactamente en los rocas en esto nos tomó como nueve semanas cada fin de semana después del trabajo fuimos a esta playa recoger más y más hasta que sea limpia y nos hace muy feliz después de todo entonces como nos gusta viajar y decidimos que vamos a viajar por américa central vamos a continuar con este proyecto recogiendo la basura porque seguramente va a hacer basura también allá y así fue y les ha costado mucho trabajo en la república dominicana tener colaboración tener apoyo tener ese incentivo que les haga que su trabajo sea pues digamos más más fácil no por suerte tuvimos mucho apoyo aquí obtenemos mucho apoyo aquí que mucha gente nos escribió que quiere donar fundas que quiere donar guantes porque usualmente esto compramos para las para las limpiezas muchas veces de nuestros auros aunque tenemos unos patrocinadores también pero es como mitad de los patrocinadores mitad de nuestros auros pero por suerte sí aquí vemos el apoyo pero todavía es que es a veces es difícil continuar con este proyecto y sostener nuestras vidas también tenemos que ganar dinero de algo aunque tenemos un poco de trabajo de traducciones en línea y esto pero sí a veces a veces sale difícil pero nosotros al menos siempre nosotros vamos a seguir limpiando hasta que vamos a morir bien hablaban ahorita bueno se los voy a preguntar porque como que como que la gente lo sabe pero de qué han recibido ustedes respaldo de alguna autoridad de alcaldía de pueblos o solamente son iniciativa que sé yo de la de la gente como tal espontánea es mezclar de todo creo que sí creo que nosotros como siempre llegamos hacemos una primera limpieza como motivando y esta limpieza que hicimos acá en república dominicana se nos se nos puso viral entonces pero después encontramos la playa en al lado de fuertes angiel donde había un montón de basura entonces yo me hizo un vídeo quejando y estos vídeos que estoy quejando siempre funcionan y son verdades pero también tenía como un fin de tenemos guantes tenemos tenemos bolsas necesitamos tu ayuda y esto se verá se lo realizó mucho y nos empezó a escribir voluntarios que quieren ayudarnos porque si por suerte tuvimos doscientos cincuenta y cuatro voluntarios para esta limpieza si no no recogimos mucho porque había dos dos mil toneladas de basura hemos recogido esta de esta playa entonces si de los voluntarios si tenemos mucho apoyo del parte del ayuntamiento no alcaldía no tanto pero sí en puerto plata en puerto plata tuvimos mucho apoyo grande allá porque visitamos el señor de fundación océano limpio que cuida mucho allá recolecta basura pone las barreras en los ríos y también tiene una buena colaboración con la alcaldía visitamos a la oficina de vicealcaldesa de puerto plata platicamos como ellos lo hacen con la educación la recolección y el reciclaje me parece que en puerto plata de todos los lugares que visitamos en los 14 países tienen un muy buen sistema para manejarlo aunque si no es perfecto es muy difícil limpiar todo para que se mantiene limpio pero si ellos hacen muy buen trabajo es la primera vez que están en república dominicana cuántas playas han han visitado y en cuántas han tratado de obviamente limpiar un montón de playas no sé decir decir el número es difícil es que visitamos prácticamente muchas playas desde desde santo domingo hasta pedernales los patos el paraíso cabo rojo boca chica en samaná muchas playas en samaná en encuentro cabarete puerto plata exactamente sí montón de playas entonces no puedo decir el número pero en cada playa recolectamos basura porque nosotros siempre llevamos nuestras bolsas y nuestros grandes conocen más playas que incluso el propio dominicano ya muy probable eso es muy probable porque se darán cuenta se han dado cuenta seguro con el tiempo que tienen aquí que la vida en santo domingo en república dominicana es cara este país es caro o sea la gente muchas 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 veces dominicano por estar en la en medio del motor no estar está en este estado zombie que nos meten muchas veces las metrópolis no nos damos cuenta de de lo caro que somos respecto a otras naciones incluso a competidores a nivel de de la región del caribe les quería les quería preguntar ustedes solamente o sea de las de los países que han visitado donde han hecho su trabajo cómo ubican a república dominicana con honestidad de los países más de los países más sucios o es algo que que no que que es muy parecido a las otras a otros lugares donde han que han trabajado que veo que hay zafacones hay mucho comparable con con países de centroamérica hay faltan muchos zafacones acá hay mucho más pero también acá en república dominicana recolectamos más nunca hemos visto exactamente la playa donde hay basura hasta las rodillas esto nunca hemos visto sí claro siempre hay como lugares pero es como esto fue se multiplican qué playa fue esa en república dominicana donde encontraron mucho más basura es la playa acá en zona colonial en santo domingo fuerte san gil sí sí por por huibia por huibia sí porque hay río osama llega la basura del río por toda la costa y sí me parece que república dominicana sobre la basura nos cae es una país de contrastos por ejemplo llegamos a punta cana limpio ni un trocito de basura llegamos a santo domingo y es opuesto claro que hay calles que se ve que también hay mucha mucha gente andando por las calles limpiando de la alcaldía y sí pero después encontramos lugares como la playa en el fuerte san gil que es muy descuidado entonces hay muchos lugares que se cuidan muy bien pero también muchos que no se cuidan casi casi una pregunta ustedes que vienen de república checa así en qué se ha hecho en lugares como república checa para para contrarrestar este este tema de la de la basura porque porque como bien dicen lo paliativo no funciona siempre o sea los reactivos no es lo no es siempre no no generalmente no es la norma o sea no 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 es el enfoque para resolver un problema entonces de la prevención que han hecho que en república checa que se ha aplicado a niveles a nivel de políticas públicas y de gobiernos locales y también el gobierno central creo que todo empieza con la educación con la educación desde desde los niños pequeños como que se bota donde se bota la basura no dejar la basura en ningunos lugares que puede que puede atrapar a los animales y herir y así se empieza muy pronto en república checa con la educación ambiental y hay también varias otras actividades por ejemplo en cada escuela primaria en república checa si en cada escuela primaria en república checa hay competiciones que clase puede traer más papel de su hogar para que se recicla en república checa somos muy buenos en reciclaje de papel en reciclaje de vidrio porque somos país de cerveza y tenemos como 800 diferentes cervecerías y si se siempre toma de vidrio y entonces hay buena reciclaje de vidrio hay otras iniciativas que se llaman limpiemos república checa que hay dos días cada año cuando se promueve las acciones voluntarias de ir a recolectar basura y república checa tiene población de 10 millones personas y cada en estos dos días del año se une cien mil personas son escuelas son empresas privadas son ciudadanos entonces si hay un montón de cosas yo quería también añadir que claro tenemos a facones en casi cada esquina pero también casi en cada esquina tenemos los contenedores para el plástico para el papel para el vidrio y también mantenimiento de la alcaldía que tiene muchachos que están recolectando la basura siempre entonces se ve todos los lugares se ven limpio y gente en república checa no botan la basura no hacen este acto más como la olvidan o la dejan o lo hacen en secreto como en algún lugar donde no hay personas pero como ese acto botar la basura no sólo única que es que alguien gritaría si alguien tiraría acabaría una botella tiraría como que haces esto no se hace exacto se lo reclaman aquí no aquí no lo reclamamos educación 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 y más en este tipo de acciones porque finalmente si la alcaldía supongamos no el gobierno local de la ciudad hace su labor de tener un buen sistema de recoger basura invierte bien los impuestos que pagan los ciudadanos para que eso se realice pero si el ciudadano no está educado desde su casa y que en su casa tira la basura en la sala tira la basura en cualquier parte y no le enseñan sus padres a que eso va al zafacón entonces tampoco el gobierno va a tener éxito a mí me parece que aquí la primer responsabilidad de mantener un país limpio una playa limpia es del ciudadano más allá de que el gobierno haga o no haga su función no si hay cestos de basura y tú estás consciente de que tirar basura en la calle es una contaminación que puede afectar a todos pues entonces mi conciencia me va a decir que yo tengo que tirar la basura ahí aunque no haya reciclaje aunque no haya separación de basura orgánica o inorgánica ya finalmente estoy depositando la basura en el zafacón y ya estoy cooperando no entonces me imagino que en esos 14 países que han estado ustedes visitando se carece de esa educación prácticamente porque si no entonces estaríamos hablando de que no sé en honduras por ejemplo me dirías no en honduras todo está funcionando correctamente no hay basura no cumplimos nuestro objetivo no y te das cuenta y te das cuenta que en centroamérica y suramérica y en méxico que por cierto yo soy mexicano pero hay una falta de educación para la basura ahí se tira la basura en donde se te ocurra es más estás dentro de un centro comercial midiéndote unos zapatos por ejemplo y el mexicano tira la basura ahí no 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 hay conciencia de eso sí pero es que si es en cada cada país tiene su porcentaje de la gente mal educada en honduras por por suerte en honduras tienen centros de reciclaje donde sí pueden reciclar las cosas pero también hay hay mucha basura en las calles mucha mucha gente mal educada y si los exactamente los comunidades que son como más fuera es es horrible es muy triste ver ver pero sí se ve también se ve que se avanza poco a poco es que el proceso es muy lento me encantaría tenerlo proceso así que sí así se cambia pero así no funciona no es siempre difícil pero hay que seguir es que hay siempre un cada ciudadano y cada empresa es también sobrales las empresas que producen los cosas que se son para unico uso y que van a vertedero o se quedan en la naturaleza eso es también que no es solo los ciudadanos y el gobierno pero también las empresas que venden este tipo de plástico que venden por ejemplo el foam es un de los peores tipos de plástico se desintegra tan rápido contamina todos lugares puede viajar por todo el mundo entonces eso es también una cosa que sí el gobierno puede prohibir el uso pero también hay que prohibir a las empresas que lo crean y hay que educar los ciudadanos y es todo muy complejo una cadena lo que él dice lo que lo que dice lo que dice lo que dice es muy 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 fuerte importante porque porque muchos de los empresarios en república dominicana propietarios de esas fábricas de plástico son muy poderosos son muy poderosos vienen de familias muy tradicionales y muchas veces operan hasta en la ciudad operaban o sea es tan peligroso de esta fabricación del plástico que incluso operaban en la ciudad y hubo una no sé cuál fue no ofreciera termopaca algo así que tuvo una explosión hace unos años y causó una serie de muertos que todavía no se han podido cuantificar del todo y eso se ha quedado así ese es el tema no yo creo que lo que ellos están haciendo nos llama nos tiene que llamar a capítulo señores porque nuestra república dominicana es una vive del turismo de dos cosas que a mí no me parecen a mí no me parecen resaltables si tú me preguntas cómo a mí como ciudadano no yo no me sentiría del orgulloso de que vivimos del turismo y que vivimos de las remesas de nuestros dominicanos en el exterior yo no menor que me enorgullecería de eso porque no hay no 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 tenemos otra cosa que hacer y mira como el turismo lo estamos pensando ni siquiera a mediano plazo sino a corto plazo lo que me voy a ganar como empresario entonces tiene que haber una mente sensible con autoridad por supuesto que organice esto porque hay que aprovechar que mientras más limpia mira limpia y siguen reproduciéndose así aprovechando no podemos llegar esto tiene que parar vamos a hacerle un llamado al ministro de turismo david collado que mire a estos extranjeros a estos jóvenes que de alguna manera están mostrando amor a la república dominicana estos dos jóvenes que tenemos aquí han hecho o están colaborando para que esa meta que usted tiene de esos 10 millones de turistas o de esos 15 que van a venir en el próximo año vengan con más ánimo a la república dominicana porque el trabajo que están haciendo ellos dos de tener esas playas limpias va a hacer que ese turista extranjero mire vídeos y diga guau qué playa más limpia más bonita quiero ir a la república dominicana y ese es un trabajo de estos dos jóvenes checos no es de usted señor ministro porque ya ellos llevan aquí que prácticamente dos meses han recorrido ya dijeron en la cantidad de playas y las que le faltan que no se acuerdan y en esos dos meses no es posible que usted no le haya llegado un vídeo tan viral como el que yo vi para que se y si le llegó y si le llegó y no tuvo conciencia de abordar a estos dos jóvenes para apoyarlos económicamente porque lo que ellos quieren obviamente es poder vivir aquí tener sus cosas suplidas y que sigan trabajando y lo están haciendo con amor y este es un ejemplo que tiene que tener el pueblo dominicano de cómo dos personas extranjeras quieren a la república dominicana y además quieren al ambiente y quieren la naturaleza también y creo que eso debe de quedar en la conciencia ojalá señor ministro y porque ya me parece que les queda poco tiempo en la república dominicana van a seguir viajando y haciendo esta misma labor pero ojalá que antes de que se vayan usted pueda ayudarlos y que haga que estos jóvenes sigan aquí porque son un buen ejemplo y además dan mucha motivación porque es eso son extranjeros son de otro país y eso al dominicano de alguna manera también le gusta ya tuvieron una convocatoria de 250 personas para poder limpiar la playa sin ningún interés yo creo que esto tiene que ser un trabajo constante para que entonces las playas de la república dominicana pues puedan venderse más en lo internacional no mirka jirka gracias por estar con nosotros y nada siempre siempre las puestas abiertas aquí ojalá que una autoridad pueda trabajar con ustedes como bien decía fernando y nadie se puedan quedar porque aquí se necesita mucho trabajo con esta recolección de plástico de basura y desechos en las playas muchísimas gracias por la invitación es verdad que pronto vamos a el país pero también creo que vamos a regresar un día a un día vamos a regresar sí pero solo quería añadir una cosa como estamos hablando del turismo que a veces recibimos comentarios que nosotros queremos destruir el turismo de república dominicana porque demostramos solo lo malo que mostramos que mostramos la basura y en vez que la gente se enoja de la situación se enoja de nosotros que nosotros mostramos que hay basura en las playas pero así es la triste realidad no es que queremos destruir el turismo aquí nosotros creo que no tenemos poder de destruir turismo en ningún país no 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 al contrario no y no se dejen llevar de esos de esos comentarios tenemos suerte que nuestros comentarios y mensajes son siempre muy positivos pero si solo quería mencionar esto pero nos encanta república dominicana y si vemos la basura pero no puede destruir la imagen del país de la de la población que tiene corazón bueno y si no tuvimos experiencia increíble aunque bueno muchísimas gracias por haber venido eso está abierto ojalá que vuelvan pronto cuando quieran venir para alguna información aquí la quinta pata está abierta para para ustedes muchas gracias muchas gracias